Para DRF.ar vamos a charlar con quien es subsecretario de Empleo de la provincia de Santa Fe. Me refiero a Eduardo Mazot. ¿Cómo le va, Eduardo? Andrés Batistela los saluda. Muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Bien, vamos a arrancar la conversación por la positiva, Eduardo, porque los datos de empleo son buenos en la provincia de Santa Fe. Exactamente. A partir de un convenio que firmamos con la AFIP hace tres semanas aproximadamente, hemos accedido a un intercambio de datos, entre los cuales hemos tenido que la AFIP nos ha informado que en la provincia de Santa Fe, los empleos registrados en el sector privado ascienden a 542.253. Es decir, que es un dato realmente muy alentador para la provincia, teniendo en cuenta que estos datos realmente en la provincia de Santa Fe hace muchísimos años que no se ven. Y si analizamos la pospandemia y el peor periodo de la pandemia que fue de julio a septiembre del año 2020, desde esa época hasta ahora el crecimiento de la parte laboral en la provincia de Santa Fe ha sido permanente. Esto surge indudablemente a partir de la inversión privada, que nosotros siempre destacamos, el sector privado que ha sido crucial en todo esto, que son los generadores de empleo y de políticas públicas que se han llevado adelante a partir de este gobierno, tanto a través del Ministerio de la Producción, del Ministerio de Trabajo, que es de acompañamiento a la inversión y a la producción privada, que ha generado que en el último año tengamos 22.000 puestos de trabajo nuevos en Santa Fe. Así que es muy positiva la noticia. Ahora voy a decir una obviedad, pero urge también mencionarlo, que este crecimiento del empleo que se registra todavía no se ve reflejado en que la gente viva un poco mejor o pueda consumir un poco más. Por supuesto que esto tiene que ver con variables macro, que tiene que ver con lo nacional, pero ¿cuándo piensan que podría llegar a empalmarse eso? Que el crecimiento del empleo se vea reflejado en que la gente viva un poco mejor. Es importante lo que decís, porque hay situaciones que uno analiza hoy en la realidad de este país que tenemos, es que al empresario le cuesta pagar el sueldo, pero al trabajador quizás no le alcanza para fin de mes. Son las dos situaciones, ¿no? Pero, mira, uno de los objetivos principales de este gobierno ha sido siempre el sostenimiento de un crecimiento permanente, que permita la expansión de todos los sectores productivos, y allí vamos a encontrar la industria, el comercio, la producción agropecuaria, el sector exportador, y eso ha permitido también la expansión del mercado laboral. Ahora, si bien hoy Santa Fe es la provincia que hoy está encabezando la recuperación económica, la recuperación productiva y laboral del país, porque los índices así lo están demostrando, es cierta esta situación que vos decís que hay una situación macroeconómica derivada principalmente de la inflación que impide a lo mejor que esos puestos de trabajo, aquellas personas que a pesar de tener un empleo registrado, porque estos 542.000 puestos de trabajo estamos hablando de alta fin, estamos hablando de empleos registrados del sector privado, afuera los autónomos, afuera los monotributistas, y afuera incluso los trabajadores de casas particulares. A pesar de todo eso, vemos que el sueldo no alcanza. Esto nosotros es una situación que, más allá de que la provincia hace mucho para tratar de revertir ciertas situaciones o acompañar a las empresas en lo que es la macroeconomía, sabemos que incide mucho en las políticas nacionales, pero también estamos acompañando de distintos sectores, con distintos programas, a los fines de colaborar desde todo punto de vista con el mejor desarrollo de las políticas que estoy mencionando. Masot, ¿la posibilidad de un bono de fin de año para estatales es algo que ya está descartado? En este momento no es la decisión, va por otro lado. Nosotros pensamos discutir la política salarial como lo venimos haciendo a lo largo de este tiempo, las paritarias de tramos. Tenemos la reapertura a partir de la semana que viene, el día jueves primero, donde ya para el mes de diciembre, te acordarás que tenemos un 5% que era el piso de aquel 77% que se dio a lo largo de este año y seguramente se debatirá con los gremios los índices inflacionarios y el porcentaje para los próximos meses. Pero no hay un bono hoy en el horizonte, digamos, como para ser analizado. Claro, es una situación particular también con altísima inflación de este año que en diciembre todavía, bueno, tenga que pensarse en quizás aumentar un poco los tramos o adelantar tramos. Sí, la verdad que, ¿sabés qué pasa, André? La inflación conspira contra cualquier política salarial, esa es la realidad. Y lo que vos estás mencionando de bonos, más allá de que hoy no sea una decisión, pero siempre está la alternativa porque, indudablemente, cualquier gobierno, cualquier cámara empresaria que tiene que discutir una paritaria trata de buscarle la vuelta para ver de qué manera pueden equilibrar los salarios y tratar de que los salarios no pierdan contra la inflación, que en el caso nuestro siempre ha sido un objetivo del gobernador Perotti y del gobierno. Pero, indudablemente, se van a analizar cuáles han sido los índices de inflación de octubre, noviembre, lo que se pueda proyectar de diciembre, teniendo en cuenta que también, si uno analiza lo que está pasando a nivel nación, se están proyectando los índices hacia la baja. Es decir, si bien se está hablando de inflación, tanto todavía alta en el mes de noviembre, diciembre, enero y febrero, pero en el mes de marzo está tendiendo a la baja. Entonces, eso puede llegar también a ser un punto de conversación con los sindicatos para ver cómo se analiza de aquí hasta el mes de marzo. Bien. Eduardo, ¿y perspectivas para el año que viene? ¿Ya estamos casi sobre el tramo final de este 2022? Bueno, nosotros con mucha expectativa porque hoy a la mañana participamos del lanzamiento de un nuevo programa con el Ministerio de Economía, con el Ministerio de la Producción, destinado a, es una asistencia a los trabajadores industriales y a aquellas empresas que están dentro del régimen de promoción industrial que se hace una ayuda y un subsidio de los aportes patronales. La verdad que con mucha expectativa, tratando siempre de apuntar a lo que es la producción y a lo que es el trabajo en la provincia de Santa Fe, sabiendo que son los dos ejes con los cuales esta provincia realmente se mantiene, se sostiene, y también, como te decía, hoy Santa Fe es la provincia que está encabezando la recuperación económica y productiva del país, teniendo en cuenta que Santa Fe seguramente cuando termine el año va a llegar a casi 20.000 millones de dólares de exportación y uno de cada cuatro dólares que exporta el país sale de la provincia de Santa Fe. Eso realmente es muy importante, tenemos que agradecer el sector privado que tenemos y acompañando desde el gobierno a través de políticas económicas, tanto del Ministerio de Producción, del Ministerio de Trabajo, como así también todas aquellas otras políticas que se llevan adelante integralmente en el gobierno. Eduardo, como siempre agradecidos por su tiempo y bueno, la seguimos la próxima. Muy bien, Andrés, saludos a toda la audiencia. Que tengan un buen día. Chau, chau.